El 1-3-1 en el partido de vuelta, jugado un mes antes. Llega la jugada del partido, la que realmente todo el mundo recuerda. Qué gran gol de Romario, extraordinaria esa cola de baja, que marcó de forma decisiva, desde luego, lo que fue este partido. Y también quizá una de las imágenes más recordadas a lo largo de la historia del partido. Sí, siempre que se habla de un Barça-Madrid, sobre todo cuando se habla de un Barça-Madrid, el ciudadano y el Camp Nou se recuerda a este gol porque es un gol increíble, un gol impresionante, con una cola de vaca que muy pocos jugadores en el mundo podían hacer. Rafa Alcorta, por cierto, se la recuerdan permanentemente a esta jugada. Hay que decir que el propio Rafa está un poco cansado de que solo le recuerden por esto, porque Rafa fue un grandísimo defensa. Y es verdad que aquí Romario le habría hecho esa cola de vaca a Rafa Alcorta, a Beckenbauer, a Maresi, a Costa Curta y a cualquiera. Porque ahí es verdad que Rafa no está encima de él marcándole cuando recibe. Rafa está en esa defensa final a unos metros de Romario. Y cuando Romario se gira es imposible alcanzarlo. Ese reprise, esa aceleración, llevándose además el balón pegado al pie con esa cola de vaca magnífica para la cual hay que tener una calidad técnica. Seguida. Y se almataba el fútbol del club Arreona. Se almataba también en buen medida por tener más la posición de la pelota. Casi casi estaba entregando el dominio territorial del Real Madrid en ese momento del partido, pero era una auténtica genialidad.